Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 15 de marzo. La siembra y la cosecha de la vida. Texto bíblico. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Un poco de tiempo dedicado a la siembra de los placeres de la vida, queridos jóvenes, producirá una cosecha que os amargará toda la vida. Una hora de insensatez, ceder una vez a la tentación, puede conducir toda vuestra vida en una dirección equivocada. No tenéis más que una juventud. Hacedla útil. Cuando habéis recorrido el camino, nunca podréis regresar para rectificar vuestros errores. Satanás se transforma en un ángel de luz y se acerca a los jóvenes con sus tentaciones sofisticadas y consigue ganarlos y, paso a paso, apartarlos de la senda del deber. Él es descrito como un acusador, un engañador, un mentiroso, un torturador y un asesino. Satanás obra para tentaros. Pero vosotros sois culpables de ceder a la tentación. Ni todas las huestes de Satanás pueden obligar al tentado a cometer una transgresión. No hay excusa para el pecado. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro. Sin embargo, Él fue tentado en todas las cosas como somos nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. En su resistencia exitosa, Cristo nos ha dejado un brillante ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si confiamos en nosotros mismos y nos consideramos justos, se nos dejará caer bajo el poder de la tentación. Pero si miramos a Jesús y confiamos en Él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha vencido al enemigo en el campo de batalla y en cada tentación Dios nos dará una vía de salida. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos afrontar sus tentaciones con la espada del Espíritu, la Biblia, y Jesús nos ayudará y levantará bandera contra Él. Un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutralizan todo el poder del Evangelio. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.